Un repositorio institucional es un archivo donde se depositan en formato digital materiales derivados de la producción científica o académica de una institución. En la Universidad de Navarra se llama DADUM. Su misión es la de reunir, conservar y difundir sus materiales a través del acceso abierto. Además, proporciona un acceso permanente y fiable a estos documentos. Bienvenido a DADUM. El repositorio está organizado de modo jerárquico en ocho grandes áreas, entre las que destacan Depósito Académico, que incluye cualquier documento producido por un miembro de la Universidad fruto de su investigación, ya sean artículos, libros, etcétera, tesis doctorales defendidas en la Universidad de Navarra y, por último, una selección de trabajos fin de grado y trabajos fin de máster que cada facultad ha elegido. Desde aquí puedes acceder a las últimas noticias publicadas en el blog Investigación Científica en Abierto. Más abajo se muestra un listado de los últimos documentos incorporados en el repositorio. En el margen izquierdo encontramos el índice de contenidos del repositorio y un buscador. Desde el buscador puedes localizar cualquier documento, autor o materia con solo introducir los términos de tu interés. El buscador avanzado añade filtros para reducir el número de resultados. La sección Servicios trata de dar respuesta a cuestiones tales como el cambio de datos personales, la corrección de erratas, la solicitud de permisos para subir un documento, etcétera. También tiene un acceso directo a Miradum, una página personal para cada usuario donde consultar el estado de los documentos que ha enviado, gestionar sus alertas y otras funciones. En 2015 se firmó la Declaración de Berlín para la difusión del conocimiento y un año más tarde, en 2016, se aprobó la Política Institucional de Acceso Abierto de la Universidad de Navarra. Estos dos hechos indican el compromiso y el apoyo de la Universidad al acceso abierto de su producción. Todos los detalles se encuentran aquí recogidos. Con la misión de alcanzar un estándar de calidad de los repositorios institucionales españoles, Revium ha elaborado una guía de evaluación con 25 indicadores que se deben cumplir. En 2017, Dadun fue evaluado positivamente, cumpliendo 23 indicadores de los 25 propuestos.